Hola, buenos días. Ya es Sakadawa. Y hay muchas cosas que se pueden hacer durante el periodo de Sakadawa. Geshe Lanza mencionó, por ejemplo, la práctica de los preceptos. A lo mejor algunos de vosotros ya tomó preceptos desde el día de hoy. Está muy bien. Pero para los que no han tomado preceptos, si les gustaría tomar los preceptos, lo podéis hacer. Podéis tomar los preceptos, por ejemplo, los 15 días que van a ser los días más importantes del 23 desde hoy hasta, bueno, para los que no han tomado hoy no pasa nada, lo podéis tomar mañana, hasta el 5 de junio, que es el día importante, el día principal de Sakadawa. Geshe Lanza normalmente nos da el día de Sakadawa preceptos. Él tiene que tomar preceptos primero, como todo, para él darnos los votos, él los tiene que tomar. Y como son votos de un día solo, por eso él tiene que tomar los votos y para después transmitirlo. Desafortunadamente Geshe Lanza me ha dicho que va a tomar los votos de los preceptos Mahayana el día 5 de junio, el día de Sakadawa, pero desafortunadamente no lo vamos a transmitir por internet. Lo siento mucho porque Geshe Lanza siempre dice que los grandes maestros pues sí transmiten las iniciaciones como la del Dari Lama, que va a hacer pronto vía internet y dan todos esos permisos. Pero él ya es, dice, es de la antigua escuela y quiere dar los preceptos o los votos o lo que sea teniendo a las personas enfrente. Así que ojalá, Steve decía, pues ojalá podamos hacer muchas oraciones entre todos y dedicar también, por favor, muchísimo para que pronto podáis venir al centro y podamos todos juntos recibir de Geshe Lanza votos, iniciaciones, enseñanzas, transmisiones orales, tantas cosas que nos puede transmitir. Creo que por el momento enseñanzas ya nos está dando el martes y está haciendo de verdad para él todavía a veces lo del internet le cuesta, pero como ve la importancia y la necesidad, por eso sin duda está los martes ahí dándonos los consejos del corazón. Así que dedica para que podamos otra vez juntarnos y que el próximo Sakadawa recibamos los votos directamente de Geshe Lanza. Algunas personas, porque cuando hablamos de los ocho preceptos Mahayana, como ya mencioné, son votos. Como todos los votos, los tienes que tomar del maestro, directamente del maestro. Entonces hay algunas personas que ya han tomado los votos directamente del maestro, por ejemplo, los que algunos en algún otro Sakadawa han estado aquí tempranito tomando los votos, Entonces, si ya habéis tomado los votos de un maestro, puedes, tú ya tienes entonces el linaje, el maestro ya te transmitió ese linaje ininterrumpido que viene desde Buda Shakyamuni. Es decir, él, el ama, si no los transmite, es porque él a sí mismo los ha recibido de su maestro y su maestro a su vez lo ha recibido a su maestro, por eso nos puede transmitir el linaje de los votos. Si ya habéis recibido una vez los votos en presencia del maestro, los preceptos Mahayana, entonces ya tienes el linaje, lo cual significa que tú puedes tomar solito, sin necesidad de estar en presencia del maestro, puedes tomar los preceptos Mahayana, porque el linaje ya lo tienes. En el caso de aquellas personas que no han tomado los votos de los preceptos Mahayana en frente de un maestro, pueden hacer la práctica de los ocho preceptos Mahayana, la pueden hacer, pero que tomen en cuenta que el linaje no lo tienen. Y ojalá, pues puedan, están haciendo una práctica virtuosa, los pueden observar, se dicen, puedes observar los votos. Y es una práctica que no son los ocho preceptos, no son los preceptos Mahayana en sí, porque eso viene de un linaje que te lo tiene que dar el maestro, pero puedes, por ejemplo, en esta situación que vivimos, ¿puedo hacer esa práctica? Sí, lo que vas a hacer no es que tenga los votos, pero puedes observarlos. Y es una práctica muy, muy recomendable porque te ayuda mucho a estar atento, aprovechar el día, pero además a estar muy atento de no romperlos. Así que lo podéis hacer, aunque no lo hayáis recibido de un maestro cualificado. Bueno, si alguna cosita me falta, Steve, por favor, me ayudas, ¿vale? Bueno, entonces, los preceptos se deben de tomar tempranito por la mañana. Ahora, la palabra tempranito es muy ambigua. Para los que se levantan a las nueve, tempranito son las ocho. Para los que se levantan a las diez, tempranito son las nueve. Pero entonces, por eso en los textos dicen, te tienes que tomar los votos o los preceptos Mahayana antes de que salga el sol. Y la clave que nos da, antes de que haya claridad. El truco que nos dan en los textos dice, antes de que puedas ver las líneas de la palma de la mano. Es decir, si por la mañana te has levantado a las siete y hay luz del sol y tú, sin encender la luz, claro, si tú te asomas y dices, ah, pues sí que veo, ya hay tanta claridad que puedo ver las rayas de la palma de la mano. Entonces, ya es tarde. Tienes que hacerlo antes de que salga el sol, antes de que haya claridad y antes de que tú puedas ver las líneas de la palma de la mano. Bueno, es para que te des idea de qué tan temprano. Ahora, bueno, en diferentes partes está amaneciendo a diferentes horas. Aquí en España el sol parece que el amanecer, según el internet, es las seis cuarenta y uno, pero ya hay claridad desde antes. Entonces, pues mirarlo. También cada uno tiene que saber. Hay algunos, como por ejemplo Steve, que se levanta en la cama, se echa agua en la cara y ya puede estar tomando los preceptos. Yo soy más lenta. Como buena mexicana me cuesta un trabajo. Bueno, eso no es por los mexicanos, pero somos más, bueno, no sé, a lo mejor es cosa mía. Soy más lenta. Y entonces yo sí necesito un poco más de tiempo para empezar a arrancar los motores. Por eso yo prefiero levantarme un poquito más temprano, no tan justito. Y pues bueno, pues si por ejemplo a las, es que claro, yo no sé exactamente cómo sea, pero si ya supongamos a las seis y media ya está aclarando, pues ya a las seis ya tienes que estar tomando los votos. O si prefieres para no estar justito de tiempo, pues a las cinco y media, cuarenta y cinco, ¿vale? Cada uno tiene que mirarlo. Pero sí es muy importante la parte donde uno toma los preceptos, que es la que tienes que repetir tres veces. Está muy clarito porque así como los tan, 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 esa y no voy a hacer esto, esto. Esa es la parte de los preceptos. Esa es la que te tienes que asegurar que se haga antes de que salga el sol, antes de que esté en claridad del día. Por eso a veces, y más si es la primera vez que lo vas a hacer, es mejor hacerlo con tiempo, tranquilito, tomándote tu tiempo. Y ya conforme, si por ejemplo lo vas a hacer todos los días, llega un momento en que pues lo haces tan rápido que tampoco hace falta levantarte tan, tan, tan temprano porque lo haces muy rápido. A veces la primera vez que lo haces, pues vas un poquito más lento. Entonces tomar en cuenta ese aspecto. Ahora, cuando tú tomas los preceptos, si tienes por ejemplo un altar, pues lo haces enfrente del altar. No todos tienen pues a lo mejor altares porque, pues dependiendo de las circunstancias de cada uno, no hace falta que tengas que montar nada. Pues como dice Geshe Lam San, lo más importante es la mente y visualizas al campo de mérito, al maestro que está enfrente de ti, de los cuales estás haciendo tu promesa de ese día. Y la promesa son, a ver si no se me olvida ninguno, son ocho. No matar. No robar. Bueno, voy a ser más específica. No matar. Por ejemplo, en los votos de laico, tú puedes tomar el voto de no matar, pero no matar se rompe cuando matas a otro ser humano. Si matas a un bichito, no se rompe el voto, pero tampoco quiere decir que como solo es para humanos, pues puedo matar a bichitos. Tienes que observar, no quitarle la vida a ningún ser, pero en particular, en los votos de laico, estás prometiendo no matar a un ser humano y cuando matas se rompe. En los preceptos Mahayana, la instrucción es más estricta, porque ahora sí es no matar nada, nada que tenga vida, nada. No puedes matar nada. Y es más fácil de mantenerlo porque solo dura un día. Es solo un día al que tenemos que observar ese voto de no matar nada, no robar nada. Ni siquiera a veces dices, bueno, este hilo no tiene ningún valor, así me hace falta para hacer algo. No pasa nada si utilizas el hilo y la aguja para un descocido que tengas por ahí. No pasa nada. No es robar, no es que se considera como robar. Un pedazo de hilo. Pero en día de, cuando tú tomas los preceptos Mahayana, es que no puedes escoger nada, nada, que no te, que no hayas pedido permiso. No puedes tomar nada que no te lo hayan dado. Tampoco, ya llevamos dos. No matar, nada. No robar, significa no tomar nada que no te haya sido dado. A veces, como por ejemplo, cuando aquí hay personas y cogen el gel de la ducha, el jabón, pues deberían si no piden permiso. Sería así más o menos, ¿no? Pero Steve siempre, para que nadie se asuste, puede coger que no pasa nada. Para que no haya ningún problema. Si ya lo ha dado y ha dado el permiso, no hay ningún problema. Pero cosas así de estrictas. Lo que quieres decir es muy estricto ese día. No mentir. Y también el no mentir es estricto. Ni siquiera bromitas de que, ay, ¿me dejas tu boli? No, 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 no. Te dejo. Es broma. Claro que lo puedes coger. Pues ese día, ni en broma puedes decir una mentirijilla. Nada. No matar, no tomar lo que no te han dado, no mentir, no tener una conducta sexual incorrecta, nada de ñiquis ñiquis, ni de nada. Y no cantar. Bueno, lo de la comida primero lo digo aquí, Steve. Va en ese orden, texto. Va primero no matar, y luego dice no robaré las posesiones de los demás, no me involucraré en actividad sexual. Ya lo he dicho. Ni diré palabras falsas. Ya hemos dicho mentira, ahora viene la comida, si no me recuerdo. No. ¿O qué viene? Oh, dice ya que muchos errores surgen de tomar drogas y evitaré las drogas. Ah, nada de intoxicantes, ¿verdad? Steve tiene toda la razón. Nada de... Bueno, claro, tiene el libro enfrente. Nada de intoxicantes, nada. Y creo que tampoco se puede fumar ese día, ¿verdad, Steve? ¿Qué dices? Mira, no me prestas atención. Nada más me despisto un poquito. No se puede fumar. No, no, nada. Ni beber alcohol, ni nada. Ni aunque sea uno de estos para relajarte, ¿no? Nada. No, no, incluso si es día de tzok, pues no, bueno, no sé, muchos ni prueban. Eso depende. Eso depende. Lo del tzok, eso depende. Hay algunos que prefieren no probarlo y lo ponen en la cabeza, pero también que si Lamsan han dicho, ya deja de ser alcohol, se vuelve néctar. Si tienes visión pura. Si tienes visión pura y lo puedes ver como néctar, no como una sustancia alcohólica, entonces sí lo puedes probar. Pero eso ya lo dejamos para otra situación, ¿vale? Y no matar, no robar, no mentir, no tener conducta sexual incorrecta, no tomar intoxicantes y comer a la hora apropiada. ¿Eso sería...? ¿Sí, Steve? Va bien, pero te has faltado de las camas grandes, altas y costosas. Y eso, bueno, vale, y tampoco, gracias, Steve, y tampoco sentarse en camas altas o sillas lujosas o esas camas que a veces salen en los hoteles, así, que tienen así, no sé yo cómo se llaman, que tienen así como cortinitas, bueno, como estilo Reyes. Hombre, si tú duermes en una cama así, pues ya está, ¿no? Eso es normal, pero si, por ejemplo, ese día, pues, la habitación suite está vacía, pues como tienes preceptos, no. Una cama sencillita, mejor. ¿Por qué? Porque el objetivo es que no te genere orgullo. No genere... Están muy atentos porque, por ejemplo, en los hoteles estos lujosos, y no es que yo haya ido mucho, por eso las pocas veces que he ido me acuerdo, a veces ponen unas sillas así muy, muy, muy lujosas, muy así, y, pues, incluso hasta te sientas y te sientes así como alguien muy importante, así como que dominas el mundo desde ahí, o desde aquí lo veo todo. Porque generan orgullo, por eso dicen, nada de sentarse en, o ponerte en situaciones en las cuales, pues, te lleva a generar orgullo, como una cama muy elaborada, un asiento, una silla muy elaborada, o, ahora, si es de normal, pues, entonces, si de normal esa es mi silla, pues, mira, pues no pasa nada porque ya esa es tu silla, estás acostumbrado a ello. También, pues, para evitar generar apego, no cantar, no bailar. ¿No, Steve? Sí. No cantar, no bailar, y no ponerse tampoco adornitos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, llevo siempre estos pendientes, y que se las dice, pues, si es un adorno, unos pendientes que llevas todos los días, y que no le, ni siquiera me los cambio, ni me los quito, están ahí todo el día, pues, mira, no pasa nada. O si llevas un anillo, que llevas todos los días, todos los días, ya está. Pero ese día no debemos ponernos ni un pendiente extra, ni un anillo, ni un collar extra de lo que ya, ¿vale? Para no generar el apego al cuerpo, a la apariencia. Y tampoco perfumes. Tampoco de ponerse perfumes, porque los perfumes también... Y para el beneficio de los demás, un poco de desodorante. Desodorante antirespirante. Eso sí, ¿no? Eso sí. Sí te puedes poner desodorante, y más ahora que empieza a hacer calor, imagínate que también vas a hacer, imagínate que también vas a hacer postraciones, y vas a... yo qué sé. Desodorante está bien, por el bienestar de los demás. Y luego, ¿viene ahora sí lo de la comida, Steve, que no me salte nada? No, ya lo tienes. Vale, entonces, y comer a la hora apropiada. Comer a la hora apropiada. Eso ya tiene más... no tiene su dificultad, pero hay que explicarlo. Vamos a ver, primero lo de la comida. No comidas que se dicen negras, no por el color, sino porque dicen nada que sea carne, nada de carne, ni pescado, ni pollo, nada que sea de ese estilo. Nada de huevo, tampoco, tampoco se puede comer huevo. Y tampoco en cuanto a verduras, pues dicen el ajo, el rábano. La cebolla no lo sé yo tanto, que no es muy estricto con relación a la cebolla, pero con el ajo sí. Si pueden evitar la cebolla, bien. Si no, no os preocupéis demasiado cuanto a la cebolla, ¿no? Y pues más... esos son los alimentos en general que se dicen negros. Así se puede... no estamos diciendo productos de animal, porque claro que puedes tomar leche, yogur, queso, miel, ¿vale? No es una dieta vegana, es simplemente su alimento que se considera negro. Vale. De manera... hay dos maneras de tomar preceptos en relación a la comida, ¿vale? Los preceptos siempre son los mismos, pero en relación a la comida, porque depende de la persona y también depende de la situación. Vamos a ver lo mejor de lo mejor, ¿vale? Lo mejor de lo mejor... Esto es como cuando hacen el ejercicio, ¿no, Steve? Y te dicen, si tú puedes estirar la pierna hasta aquí arriba, genial, porque así estás estirando todo, el no sé qué y no sé qué tanto. Pero que si no llegas, pues no pasa nada, la dejas ahí a la mitad, un poco la rodilla más doblada, para que no te hagas daño. Vale. Pues en preceptos es lo mismo. Si puedes levantar la pierna hasta arriba, que sería solo una comida al día, eso sería lo mejor, ¿vale? Si por mis circunstancias de salud, como por ejemplo, que se lanza, pues entonces hace desayuno, un desayuno y una comida, pero nada entre medio para picar, ¿vale? Un desayuno... no... ¿cómo se llama? Almuerzo y esas cosas, no, es desayuno y comida. Y también, pues hay personas que no, yo físicamente estoy bien, pero pienso tomar preceptos todos los días, durante 15 días. Entonces, para que no sea muy pesado, puedes tomar desayuno y comida. Hay personas también que cuando hacen retiro, también están tomando preceptos todos los días, a lo mejor están haciendo un retiro de un mes o de dos meses, entonces, claro, una comida al día puede ser muy fuerte, entonces mejor desayuno y comida. Ahora, lo de la comida. Mira, el mediodía son las dos de la tarde. Lo ideal sería comer antes de las dos de la tarde, a la una, una y media. Es verdad que, pues, hay personas que a lo mejor por su trabajo o lo que sea, pues no pueden comer tan pronto, ¿vale? Se intenta hacerlo, se intenta, ¿vale? Pero por algo no se puede. Entonces, por lo menos a las dos de la tarde que estén comiendo, para que ya a las dos y media, a tres, ya han terminado. Eso sí que hay que intentarlo, porque si no ya se pasa muy, muy tarde y entonces ya ahí no se está cumpliendo con los preceptos. No sé si me he dejado algo, Stevie. Bueno, no sé si me he dejado algo y si no, pues... Ah, bueno, puedes beber durante todo el día. Sí, todo el día puedes beber agua, tomarte un té, pero nada que sea consistente. Es decir, un vaso de leche, no. Un vaso de zumo, no. Con pulpa. Con pulpa. Ahora, sí puedes tomarte un vaso de leche que tenga, por ejemplo, un té, que le pones un poquito de leche, un dedito de leche, dos deditos, pero que no sea leche toda entera. La cuestión es que no debemos de tomar líquidos que sean muy, muy pesados. Por ejemplo, si tomas un vaso de leche, eso es muy pesado. O el zumo con su pulpa es muy pesado. Tiene que ser siempre disuelto, lo más disuelto posible. Vale. Pues ya está. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, en la página web en Maratón de Méritos lo tenéis ahí. Y, a ver, bajáis un poquito. Están las opciones que Geshe le ha hablado de prácticas, de Tara Blanca, Retiro de las 21 Taras. Y luego están los ocho preceptos Mahayana, que en oraciones y prácticas está el audio y el texto. Bajando un poco la página de oraciones y prácticas, la vais a ver. Y, a continuación, están las prácticas de Tara Blanca, que mañana empieza todas las mañanas. ¿Con Venerable Paloma? Sí. ¿De siete a ocho? Si has dicho, perdona. El horario es siete y media a ocho. Es medio ahorita, es como una motivación, un poco de práctica de Tara. Y luego aquí, pues, está la iniciación de su santidad, Chen Resi. Va a dar la iniciación de Chen Resi, el día 29 y 30 de mayo. Ah, y las prácticas y oraciones para combatir... Sí, nosotros seguimos. Nosotros seguimos haciendo prácticas porque, hombre, ya que se va a multiplicar cien miles de veces, pues hay que aprovechar porque cien miles de veces méritos multiplicados nos hacen falta porque esta pandemia está dura. Y luego, como todos los años, de normal hacemos como Dodo Maitreya, que es un proyecto social de recogida de alimentos. Entonces, este año le vamos a simplemente dejar un enlace a la Cruz Roja, quien quede hacer un donativo. Este año, desafortunadamente, no podemos recolectar alimento nosotros. Pero bueno, siempre se lo damos a la Cruz Roja, de todas maneras. Sí. Y la liberación de animales, que es otra de las prácticas que de normal hacemos, pues... Pues pueden hacer un donativo al proyecto del FPMT de liberación de animales, que creo que lo hacen en Singapur, a lo grande, y también en Nepal, en Katmandú. Vale. De todos modos, seguimos nosotros aquí, y si hay alguna cosa que vaya cambiando o agregando, pues entonces lo comentamos. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacer nuestra práctica, porque ya con tanta explicación se nos ha ido un poco... se nos ha hecho un poco tarde. Así que vamos al método, necesitamos hacer motivación, así que vamos al método de transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Y vamos a la página número 10, ya así un poco para recordar el por qué lo estamos haciendo, lo hacemos por los demás, pero es para recibir las bendiciones de la Masopa Rinpoche. Que todos los seres que me critiquen con su habla o me causen cualquier otro daño con su cuerpo y los que se burlen y me insulten a mis espaldas tengan la fortuna de alcanzar el gran despertar. Que pueda ser un protector para los que carecen de él, un guía para los seres viajeros en el camino, que pueda ser un puente, barca o navío para los que desean cruzar las aguas, que sea una isla para los que buscan la orilla segura de una, y una lámpara para los que desean luz, que pueda ser un lecho para los que desean descansar, y para los seres que desean un sirviente que me convierta en el sirviente de todos. Que pueda ser una joya que concede los deseos, una vasija mágica que hace surgir lo anhelado, como comida o ropa, mantras poderosos que realizan las acciones de pacificación, aumento y demás, y gran medicina que cura toda enfermedad, que pueda convertirme en el árbol que concede los deseos y satisface toda necesidad, y en una vaca de la abundancia para todo el mundo, como el espacio y los cuatro grandes elementos, como la tierra y demás, y como el cielo, que siempre sostenga la vida de criaturas ilimitadas, y hasta que pasen más allá del sufrimiento, que pueda también ser fuente de vida en todo momento y por cualquier medio, para todos los seres de los distintos reinos que alcanzan hasta los cofines del espacio. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Y ahora vamos con la práctica de Tara. Hacemos el mantra de Tara, visualizando a Tara enfrente de nosotros, que es de la misma naturaleza que nuestro Maestro Raíz, enviando rayos de luz para mí y para todos los seres, trayendo todas las cosas deseadas por los seres, si necesitan riqueza, riqueza, si necesitan salud, salud, si necesitan protección, protección, y más que nada que traigan las bendiciones para conseguir el pensamiento que estima más a los demás que a lo mismo. Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare 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 Tudare Soha Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare Tudare Tudare Soha Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare Tudare 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 Soha y lo que necesitamos son méritos y queremos aprovechar ahora que los méritos se multiplican desde tu sublime morada en el Potala o Tara nacida de la letra verde Tam tu coronilla está adornada con Amitabha madre acción de los Budas de los tres tiempos Tara te ruego que vengas con tu seguito y lo que necesitamos con Amitabha Chase tutar a un jique, todan choquen an kakam, y te dungo shanginente, lupa me pago pa nyum. Chase yase me la sampa, luda naso waru chom, chupo rola ni sanada, no diso que du ne tom. Chase tase yada peki, paro tu que ratujom, y que yungo shanginente, me patrupa shintubam. Chase turijin pa chempo, duki pa guanam pa chom, chuge sonne trojodiense, trauwa ta shemaru som. Chase kune sona saa ye, suan toshem nampagema. Malucho ki kologienpe, ragge oge sona truma. Chase ratu gawaginpe, oge oge chawapem. Cheparase tutaraje, tuta yi te warusema. Chase sanshi kwenes sonan, ta shengopan nupanima. Chode ye wue ye ge hunke, popa ta shem nampadrom. Chase dewa gugu ugen, kim patan she shintubarma. Repetona aupamele, tapashintu orasema. Chase kemata me meta, pawe chuewe onanema. Yige yungan kune koge, trai pungi nampajoma. Chase sanshi ngonasaki, tege nakishaki truma. Chode ye tense jige hunke, rinpando pananigema. Chase demagema shima, nyade desinsho yunima. Chase lai sonagiempu. Chase kwenye kwenye, trai pungi nampagema. Chase kwenye kwenye, trai pungi nampagema. Chase turi chame dampe, hungi nampasoma. Chase lai soni dampe, rinpando pananigema. Chase lai soni dampe, rinpando pananam. Cha se la yisona giempo, la damia si jintema Kune con sa wajinke, soramirane paselma Cha se nima da wajempe, chenipola oraselma Haranyiru tutaraji, shinturrampurini selma Cha se dene sonen kope, shiwetudadadema Doran doran no yisona, chopature rasonima Sawe nakito patitan, cha se wani shusaj Hum jesuma, pamadroma la cha tselo Cha se juma nyuma pamo, chenike shi loradama Jintre zuko sagisegi, kesaje wale nishumu Cha se tukenda wakundu, kawajani shempesema Kamadroba sungka nankia, ratu shewe orabam Cha se sengi shenikeki, pemesha kinambakema Shima suke choboshiwa, sobandasi shoyonima Cha se desi se besunto, tayenampayewa choma Maloparo chimbatope, yewe sheki shindutem Cha se tutaragunjike, dodanchoke nankakama Jintre zuko shaginente, lupa bepagopanyum Cha se jase melasampa, luda naso waruchom Chuporo ladrisanata, nodiso ke dudetom Cha se jase tadapeki, parotukera tuyom Jintre zuko shaginente, lupa trukon shindu barma Cha se turijinpachempo, duki pahonampajoma Chukye chanye trududinse, trawotanshe malusoma Cha se kundesunasaye, suantushenampagema Maluchoki kolokiempen, rangyukesunatrum Cha se rapturamayimpe, oyenke trewapema Cheparase tutaragunjite, tutaragunjite warusema Cha se sashi wenezonan, tache kopanopanyima Trondoye wejike hunki, popatashi nampadroma Cha se dewabubo ugin, kienpatanshe shindu barma Rebekuna opamele, tapashitora sema Cha se ketatame meta, pawe trewe unanema Jine ikune korekogwe, trayepuginampajoma Cha se sashi ngolasaki, tiginyokishakiduma Cha se kundesunasaye, suantushenampagema Cha se demagimashima, nyakende shinshoyunima Cha se kundesunasaye, tipashempojobanima Cha se kundesunasaye, traipuginampagema Cha se kundesunasaye, suantushenampagema Cha se kundesunasaye, suantushenampagema Cha se tulisabidampe, huenampasabanyima Ritamandadabajikye, ketisawa jovanyima Cha se lai sonidampe, ridamta shishananam Cha se kundesunasaye, suantushenampagema 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 Amén. 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 Oh, no, ya está. Yo estoy muy emocionada. Bueno, se va a multiplicar cien miles de báceras. Dedicación. Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades las discusiones y las carencias hacen que el dharma y lo que es favorable aumenten que ilusión Steve por cuántas taras se ha multiplicado hoy y además no solo porque sacada agua se multiplica cien miles cien miles de veces sino además como lo hacemos en grupo todo eso se multiplica a más matemática no es mi fuerte no yo tampoco por eso no hago números pero si entre todos estamos recitando cien taras todavía multiplicando esos méritos madre mía son muchos méritos le vamos a pedir a Tara que libera de la enfermedad que nos libere de la situación desagradable que nosotros y los seres vivimos om tare tutare turê busuri soha om tare tutare turê busuri soha Om Tare Tu Tare Ture Visuri 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 Soha Las taras regresan al corazón de Tara Verde y Tara Verde, muy contenta, viene a nuestra coronilla y la de todos los seres. Se disuelve en luz, se absorbe en nosotros para quedarse en nuestro corazón. Y pedimos ahora a la deidad de Longyoma que nos ayude para pacificar esta situación y que todos los seres puedan vivir en armonía, libres de enfermedades y con un buen corazón. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa, se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Om Pishasi Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha 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 Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Lomagyoma Y llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese estado iluminado Y pedimos la ayuda para máxima protección a la armadura barra para que proteja a mí y a todos los seres Om Pishasi Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha 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 Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena Rasha Rasha. Om Padmasparipenamparashinagana, Tayata Sababrita Hanahana Varena 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 Rasha. que por los méritos de estas acciones virtuosas puedo alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Y ahora tomamos refugio en la siguiente página. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budidad Suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budidad Suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budidad Suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de imitación y las de Akinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el Dharmakaya. Y recitamos el mantra de Humanipedme Hum para que en mi mente pueda madurar el pensamiento de la Bodhichitta y en la mente de todos los seres, todos, todos. Y ahora que los dioses sacan agua, tiene más fuerza aún esta oración. Humanipedme Hum. Humanipedme Hum. Oh Mani Pemehum Oh Mani Pemehum Mani Pemehum Oh 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 Mani Pemehum Uy, me falta mi coro, si mi coro se me va la voz Oh Mani Pemehum Oh Mani Pemehum Bueno Necesito a esto Y ya ves, necesitamos a los demás Hasta para que salgan bien las cosas Y como necesitamos que los demás estén bien Porque en la medida en que los demás se encuentren bien Yo también estoy bien Si los demás están sanos, contentos Eso también me afecta Y me ayuda para que yo también esté sana y contenta Por eso pedimos para que esta enfermedad llegue a su fin Y son producto del karma y condiciones temporales Tales como el mal infligido por los espíritus Las enfermedades de sí, los elementos No volver a aparecer en los reinos del mundo Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades Que amenazan la vida Como el canicero llevando un animal al matadero Que separa el cuerpo del espíritu Y en un solo instante No volver a aparecer en los reinos del mundo Puedan todos los seres encarnados No ser tocados más Por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas Cuyo solo nombre aterroriza a los seres Como si les colocaran en la boca de llama El señor de la muerte Puedan todos los seres encarnados No ser más afectados por los 84.000 seres Que interfieren Por los 360 espíritus malignos Que atormentan de repente Por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos Provenientes de los desarreglos De los cuatro elementos Privando al cuerpo y mente de todo Placer, pacificarse totalmente Y por el cuerpo y la mente Tener luz y fuerza Gozar de una larga vida Una buena salud y bienestar Por la compasión de los maestros Y de las tres joyas El poder de las daquines Guardianes y protectores del Dharma Y por la fuerza infalible del karma De sus resultados Puedan todas estas dedicaciones Y plegarias ser atendidas Desde el momento en que son pronunciadas Puedan todas las enfermedades Que afligen la mente de los seres Y son producto del karma Y condiciones temporales Tales como el malo infligido por espíritu Las enfermedades y los elementos No volver a aparecer En los reinos del mundo Puedan todos los sufrimientos Que provienen de enfermedades Que amenazan la vida Como el canicero Llevando un animal al matadero Que separa el cuerpo del espíritu En un solo instante No volver a aparecer En los reinos del mundo Puedan todos los seres encarnados No ser tocados más Por enfermedades agudas Crónicas o infecciosas Cuyo solo nombre Aterroriza a los seres Como si les colocaran En la boca de llama El señor de la muerte Puedan todos los seres encarnados No ser más afectados Por los 84.000 seres Que interfieren Por los 360 espíritus malignos Que atormentan de repente Por las 424 enfermedades Etcétera Puedan todos los sufrimientos Provenientes de los desarreglos De los cuatro elementos Privando al cuerpo y mente De todo placer Pacificarse totalmente Y por el cuerpo y la mente Tener luz y fuerza Gozar de una larga vida Una buena salud y bienestar Por la compasión de los maestros Y de las tres joyas El poder de las daquines Guardianes y protectores del Dharma Y por la fuerza infalible Del karma y de sus resultados Puedan todas estas dedicaciones Y plegar a ser atendidas Desde el momento En que son pronunciadas Puedan todas las enfermedades Que afligen la mente De los seres Y son producto del karma Y condiciones temporales Tales como el mal Infligido por espíritu Las enfermedades Y los elementos No volver a aparecer En los reinos del mundo Puedan todos los sufrimientos Que provienen de enfermedades Que amenazan la vida Como el canicero Llevando un animal Al matadero Que separa el cuerpo Del espíritu En un solo instante No volver a aparecer En los reinos del mundo Puedan todos los seres encarnados No ser tocados más Por enfermedades agudas Crónicas o infecciosas Cuyo solo nombre Aterroriza a los seres Como si les colocaran En la boca de llama El señor de la muerte Puedan todos los seres encarnados No ser más afectados Por los 84.000 seres Que interfieren Por los 360 espíritus malignos Que atormentan de repente Por las 424 enfermedades Puedan todos los sufrimientos Provenientes de los desarreglos De los 4 elementos Privando al cuerpo Y mente Todo placer Pacificarse totalmente Y pueda el cuerpo Y la mente Tener luz y fuerza Gozar de una larga vida Una buena salud Y bienestar Por la compasión De los maestros Y de las 3 joyas El poder de las daquinis Guardianes Y protectores del Dharma Y por la fuerza infalible Del Carmen De sus resultados Puedan todas estas Dedicaciones y plegarias Ser atendidas Desde el momento En que son pronunciadas Y hacemos la dedicación Porque hemos hecho Algo muy virtuoso Y encima Se está multiplicando Madre mía Los números Cada vez van creciendo Creciendo Así que tenemos Que dedicar bien Por los méritos De los 3 tiempos Creados por todos Los Budas Bodhisattvas Y los demás seres Y por mí mismo Que todas las guerras Enfermedades Hambrunas Torturas Pobreza Y problemas económicos En el mundo Y todos los peligros De la tierra Agua, fuego Y viento Se pacifiquen De inmediato Que la paz Perfecta Y la felicidad Prevalezca En los corazones Y la vida de todos Que el Dharma De Buda Dure mucho tiempo Y que los seres En este mundo Se encuentren Con el Dharma De Buda Y alcancen La iluminación Lo más rápido Posible Debido a todos Los méritos Pasados presentes Y futuros Acumulados por mí Y por los méritos De los tres tiempos Acumulados Por los innumerables Budas Y por los innumerables Seres que están Completamente vacíos De existir Por su propio lado Que pueda yo Que estoy Completamente vacío De existir Desde mi propio lado Alcanzar el estado De iluminación total Que está Completamente vacío De existir Desde su propio lado Y llevar a todos Los seres Que están Completamente vacíos De existir Desde su propio lado A ese estado Que está Completamente vacío De existir Desde su propio lado Por mí mismo Solo Que estoy Completamente vacío De existir Desde mi propio lado Vale Y la oración Es para la larga vida De los maestros ¡Gracias! En la mansión rodeada Por un remolino De luz De cinco colores A la madre Tara Que posee la gloria juvenil De las dos inmensidades Y lleva en ambas manos El néctar de la inmortalidad Suplico que traiga aquí La fortuna De la vida inmortal Danzas con creaciones Ilusorias De la sabiduría Y compasión De incontables Victoriosos De acuerdo Con las enseñanzas De Sutra Y Tantra Del victorioso Que tienes la habilidad De inspirar El desarrollo De tus afortunados Disciplos Y eres el Señor Entre millones de seres O Tenzin Yo te suplico Con intensa compasión Te has acostumbrado Al nacimiento En los grandes monasterios El gozoso océano De millones de realizados Y muestras correctamente La corona Del perfecto amigo espiritual Que tengas Una larga vida Tú que has completado El océano De Sutras Y Tantras En el campo De las escrituras Extensas y profundas Del camino medio Y las perfecciones Sembraste con esfuerzo Los siete tratados De la cognición ideal Experto en la clasificación De los objetos Del conocimiento En el avidharma Que tengas Una larga vida Erudito Y estable Gran sostenedor Del vinaya Por tu compasión Única Hacia los desafortunados Errantes Has generado La intención De establecerles En la esencia De la iluminación Y eres experto En entrar En el océano Del gran oleaje De las acciones Que tengas Una larga vida Hijo De todos los victoriosos Eres elocuente Para explicar Con precisión Claridad Y belleza Eres experto En eliminar La oscuridad Total De los conceptos Erróneos En el debate Eres hábil En la composición Melodiosa Que destruye La arrogancia Que tengas Que tengas Una larga vida Propagador Del dharma Del victorioso En todas las direcciones Al maestro La deidad tutelada Los protectores Del dharma Y la asamblea De guardianes A los que tenéis El compromiso El rey del dharma Y la señora Del reino Del deseo Para que se realicen De acuerdo Con mi pensamiento Los propósitos De esta oración Os pido Que sin demora Realicéis en compañía La actividad Iluminada Y por último Hacemos La oración De los versos Para Los ocho Nobles Suspiciosos Para que Ahora que empieza Esta temporada De Sakadawa Que todo sea favorable Para que podamos Realizar Estas prácticas Acumular Tanta Tanta virtud Y poderla dedicar Para el bienestar De los seres Para que me convierta En un muda Y pueda liberar A todos los seres A vosotros Auspiciosos Que moráis En los reinos De las diez direcciones Que todo lo que aparece Y existe Es perfectamente puro De naturaleza Espontánea Me postro Ante el conjunto De los completos Y nobles Buda Dharma Y Sanga Que todo sea Auspicioso Para nosotros Oh rey De la luz Resuelto Y poderoso Cuya visión Satisface Todos los anhelos Glorioso Ornamento De amor Bondadoso Supremamente glorioso Renombrado Por la virtud Aquel cuya consideración Por todo lo otorga Renombre universal Aquel glorioso Tan famoso Como el Montemegro En eminencia Y poderío El glorioso Y renombrado Por su consideración Hacia todos los seres Y el glorioso Y renombrado Como el más poderoso En contentar Los deseos La mera escucha De vuestros nombres Incrementa La fortuna Y la gloria Me postro Ante los ocho Sugatas O juvenil Juvenil Manjusri Glorioso Barrapani Poderoso Avalokita Poderoso Maitreya Kitisgarba Ni Baranavas Kabin Akasgarba Y el supremo Aria Samantabhadra Que graciosamente Sostenéis Vuestros emblemas La flor Tupala El barra El loto blanco El árbol naga La joya La luna La espada Y el sol Supremos En otorgar Buen auspicio Y gloria Ante los ocho Bodhisattvas Me postro El más precioso Parasol Los auspiciosos Peces dorados El jarrón De buenas cualidades Que cumple Todos los deseos El exquisito Loto Kamala La concha De gran renombre El glorioso Nudo infinito El siempre Undulante Estandarte De la victoria Y la todapoderosa Rueda Sosteniendo Estos ocho Supremos Símbolos Hacéis Sufrimientos A los victoriosos De todas las direcciones Y tiempos Y les causáis Deleite Lashashidemas Pensar en vosotras Incrementa Vuestra gloria Ante los ocho Diosas Auspiciosos Me postro Brahma Fuente de gozo Hijo de la ausencia De la ansia Aquel de mil ojos Los reyes Dirtarashtra Virudaka Virupaksham El señor de los nagas Y Vaishravana Cada uno sostiene Sosteniendo Vuestros divinos Emblemas Rueda Tridente Lanza Barra Vina Espada Estupa Y estandarte De la victoria Incrementa La virtud El bien Y la fortuna De aquellos Que residen Residen En los tres reinos Ante todos los ocho Protectores mundanos Me postro Que cualquier actividad Que hoy Y en estos días De Sacadagua Llevemos a cabo Habiendo pacificado Obstáculos Los infortunios Se encuentre Con realización Y éxito Siempre Crecientes Que traiga Buena fortuna Prosperidad Felicidad Y paz Y de esta manera Pues terminamos Nuestra sesión De hoy Y acumular Mucha virtud Y recordar Dedicar Antes de dormir Recordar Todo lo Virtuoso Que hemos hecho Como Haberse Tomado Preceptos O haber Hecho esta práctica De oraciones Para combatir El coronavirus O haber hecho Tara O haber hecho Las siete Alabanzas A Tara Bueno Veintiuna Alabanzas A Tara Siete veces Bueno Todo lo que haga Es hoy O escuchar enseñanzas Que estamos con las enseñanzas De Ser Consención Ripoche Que están Cada vez va entrando Más profundo Pero bueno Me gusta mucho Porque la idea Siempre la aterriza Y lo De lo que dijo Fue que Todo lo que estamos Aprendiendo Y todo lo que Escuchamos De los maestros Debemos de pensarlo Para ver Cómo lo aplico En mi vida Cómo lo puedo Aterrizar Y lo que estamos Haciendo aquí Es aterrizar Las instrucciones De nuestros maestros Por eso Debemos sentirnos Felices Y saber Que estamos Recibiendo Las bendiciones Del maestro Que eso no quepa Duda en nuestro corazón Hacerlo de corazón Sin dudar Así que Nada Acumular muchos méritos Y nos vemos mañana A las once Para acumular todavía Más méritos 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 Más méritos